Una camioneta cargada con flor de terciopelo volcó sobre la lateral de la autopista México-Puebla a la altura de La María en la ciudad de Puebla. De acuerdo con la información, durante la madrugada del martes, el conductor de la unidad de carga pesada perdió el control de la misma, lo que ocasionó que terminara volcado sobre la pista. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales. Elementos de seguridad arribaron al punto y tomaron conocimiento de los hechos, mientras el servicio de grúas realizó las maniobras para retirar la unidad. Unidades de carga pesada se vieron involucradas en un accidente múltiple en la carretera Ciudad Mendoza-Acatzingo. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 223. De acuerdo con los primeros reportes, la falta de precaución por parte de los conductores hizo que perdieran el control de las unidades, provocando el percance. Al lugar arribaron servicios de emergencia para atender el hecho. La vialidad tuvo que ser cerrada mientras se realizaron las labores necesarias para el retiro de las unidades siniestradas. No hubo personas lesionadas. Un motociclista resultó lesionado tras derrapar de su unidad motora sobre el paraje Las Palomas del municipio de Atlixco, en Puebla. De acuerdo con la información, el hombre iba sobre la vialidad cuando aparentemente, por ir a exceso de velocidad, perdió el control y terminó derrapando sobre la vía asfáltica. Al lugar arribaron elementos de seguridad, tomaron conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos lo trasladaron a un hospital para su valoración médica. Un motociclista resultó con lesiones tras chocar contra un vehículo en la incorporación del periférico ecológico a la altura de la autopista México-Puebla. Al percatarse del hecho, testigos acudieron a auxiliar a la persona, quien fue trasladada por una ambulancia a un hospital para recibir atención médica. Debido al accidente, por varios minutos en la zona, hubo caos vial. Informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.